El Senado aplazó la votación del proyecto que busca restablecer el voto obligatorio en las elecciones. El apoyo y el rechazo entre los candidatos presidenciales está cruzado, va más allá de las fronteras entre derecha e izquierda. La discusión por reponer o no el voto obligatorio se dilata en el Congreso y divide a los candidatos presidenciales. La iniciativa ha sido respaldada mayoritariamente por integrantes de la oposición. Sin embargo, en la carrera presidencial, por ahora, pareciera ser la voluntariedad la que concita mayor apoyo. Soy de los que creen que el voto es un deber, no una obligación, y quiero ver a los valientes del Congreso que van a proponer una multa para el que no vote. Fui partidario del voto obligatorio mientras la inscripción era voluntaria, porque en algún momento la gente tiene que tener la libertad. Votar o no fue una de esas reformas políticas que la moneda anunciaba a fines de 2010 y que fue aplaudida por la clase dirigente, propuesta que contenía el voto en el extranjero y el hoy cuestionado voto voluntario. Más de 10 años después, Gabriel Boric defendió en la Cámara que es mejor la obligatoriedad del voto, proyecto que tal como está, fue criticado por la nueva presidenta del Senado. Cuando el voto es voluntario son los sectores más privilegiados los que terminan sobre representados. Yo no estoy por establecer sanciones draconianas a quienes decían no ir a votar. Este proyecto de ley, tal como está, tal como viene de la Cámara, es un voto voluntario, porque dice que es obligatorio pero no tiene sanción, por lo tanto es un eufemismo. El profesor y candidato Eduardo Artés no está de acuerdo con el magallánico, entiende, dice, que puede ser necesario por un tiempo, pero que al final del día, si es obligatorio, asegura, es porque nuestra democracia está en problemas. Voluntariedad que también respalda Franco Parisi, aunque por otras razones. Una sociedad sana no tiene por qué haber la obligatoriedad de votar, porque tiene que ser como una consecuencia de la participación y la identificación que siente el pueblo, la gente. Nosotros creemos en la libertad de las personas, no nos gusta la obligatoriedad. Por lo tanto preferimos hablar de voto adelantado, voto electrónico y después hablar de obligar a la gente. En el Senado se trabajan opciones que contemplan multas para quienes no vayan a votar si no se renuncia voluntariamente al padrón electoral.